El ajedrez es un juego estratégico donde hay dos reinos. Entonces, tú manejas tu reino que está dividido por 16 fichas. Entonces, si sea el rey, la reina, el alfil, el caballo, la torre y ocho peones. Y con eso debes maniobrar muy bien para poder ganar la partida y vencer el otro reino. El ajedrez es un juego individual, pero también se puede jugar por equipos. Por equipos, por ejemplo, de cuatro personas que en los Juegos Olímpicos usan ese método, que es un equipo contra este equipo y se sacan resultados individuales. El ajedrez se puede jugar sin reloj o reloj, pero profesionalmente se juega con reloj. El reloj es para controlar el tiempo que una persona se puede morar en una jugada. De una hora y media por jugada y cada vez que haces un movimiento te suma 30 segundos de incremento. Si tú quieres ser profesional necesitas dos cosas. Una que es talento y la otra es disciplina. Necesitas de las dos cosas para llegar a los rankings mundiales. Pero para jugar bien ajedrez lo único que hay que tener es pasión. ¡Gracias!